Estamos próximos al inicio de la primavera y desde Verte Bien presentamos tratamientos. Hay que preparar el cuerpo, hay que preparar la piel, hay que tener que verte bien y nosotros estamos justamente para esto. Faciales corporales, ¿qué mostramos? Faciales corporales, estamos mostrando en lo corporal un poco de ultracavitación, sí, para modelar zonas de adiposidad localizada, para romper esos adipositos que molestan estéticamente y uno hace dieta y hace actividad física y por ahí el pantalón de montar o la adiposidad subglútea, la cara interna de las rodillas, cara interna de muslos, la parte baja de la espalda o también la parte superior de la espalda, los brazos, el abdomen, la papada, son zonas que cuestan, bueno, la ultracavitación, el lipoláser funcionan muy bien. Estamos mostrando un poco de electroporación, que estamos incorporando mesoterapia sin aguja para la gente que no quiere pincharse o que no le gustan las agujas, bueno, la verdad que es una muy buena alternativa, en donde ponemos medicación en forma localizada para la flaccidez, para la celulitis, para modelar el cuerpo. A este equipo también lo podemos utilizar en tratamientos faciales, en protocolos faciales, así que también estamos mostrando un poco de dermapil, que es un dispositivo que yo traje a un congreso de Mónaco, en donde hacemos como un peeling suave, sacamos las células muertas, después vamos a aplicar con electroporación medicación para que esto abre los poros, abre los canales de la piel y va a hacer que penetre la medicación sin inyectar, que esto está muy bueno, podemos hidratar, podemos tonificar, podemos quitar arrugas, podemos tratar manchas, podemos tratar flaccidez, la verdad que rejuvenecimiento y embellecimiento se pueden hacer con este tipo de tratamientos. Y empezar ya, porque nada es mágico. Empezar ya, porque tenemos, ya nos está corriendo el tiempo, así que esto lleva un proceso, lleva un tiempo de tratamiento, así que acercarse que nosotros estamos para que vos puedas verte bien.